En todo caso la base estaba entera dura cuando estaba con el jugo porque saco hasta el aparato Bueno el show que no me gustó porque en realidad es como una interpretación medio aburrida Y el de la Titi Porque siempre es lo mismo y lo único que hace es pasarse pa' aquí y pasarse pa' allá Nada más que porque se parece Eso es lo único que te ayuda Si ahí nomás porque está por ahí con Pompín Ahí parece a Pompín más que nada Alex y Aleito estoy feliz que te hayas ido Te lo mereces Te lo dije Tú no tienes talento Niña parecías travesti con ese pantalón de patronato Con esos chapes de cabras chicas No te toma niña con esa tremenda cayuya que tení Pero viste lamentablemente la vida es así Algunos ganan algunos pierden Yo alguna vez perdí Ahora tú perdiste Bueno ahora me van a hablar más de coherencia Porque ya las chiquillas del rally No me están odiando No quiero ser pesada pero es que estoy siendo muy simpática Y yo quiero ser más amargada Dígame, ¿qué quieres que la escuerce? No, fuiste con tres votos nomás salvada Así que no te están amando tanto No, no, tres votos nomás Mauricio Perdón, François No me diga Mauricio porque si no le digo ¿A usted le digo a Eduardo? ¿Le digo a Eduardo su huevo de la ficha? Señora François No me voy a hablar con ella esta vez como Yolanda Montesinos Simplemente les quiero decir El beso del diablo Nos vemos en la cancha Le prometí a ella Voy a votar por la François La Poléfale votó como leí La votó por ti ¡Ay! Mi cascadita querida Anda ahí buscando votos afuera del diablo Yo la estoy convenciendo que se dé cuenta Que podemos ser amigas Porque la razón hace la fuerza ¿Cómo dice el escudo de Chilabajo? Por la razón o la fuerza La que no se una a mí No tendrá futuro en este país La François Como era un viejo que le daba la plata A los cafiches de la plaza de armas Ahora, sé por ahí Por los rumores Me dice que anda buscando cabros Por el barrio Bellavista Esos cabros que andan medio oscurados Como a las cinco de la mañana Ahí en el sector Pío Nono Ahí anda el viejo François Ofreciendo de las cinco lucas Le dice vamos para la casa Tengo algo bueno Y para allá se los lleva Para ahí para ser que mosquitos Por ahí creo que ahora Es la casa del puterío Que anda ahí por ahí ¡Cassandra Romanini! ¡Qué decepción, weona! ¿Cuánta cosa me dijiste De la guatona Larson? ¡Ordinaria! Que esta no se la iba a dejar pasar Y ahora tú autorizas Que se muestre todo Romanini Tendrías que haberlo pensado 20 veces Porque tú sabes Que la camarógrafa Es diablaza Te agarró desde la puerta del local Cuando le gritaba Y hasta sopa y pillanieja A la otra guatona ¡Ay bueno! Como la linda vio la pasada Para que se mostrara todo lo que pasó Con la polémica del cachetazo Pero ahora véanlo usted Como se ve de bonita fuera en la calle Como se ve de bonita Y en el estado que se va La distinguida Con Sandra Romanini A propósito de todo esto Claudio Alarzon Tú eres Una hueona pobre Una sopa y pilla Esa hueona es de última Te voy a decir una sola hueá de la Angie Mira, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo? Te voy a decir una sola hueá de la Angie Mira, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a hacer humor? Si, aquí han pedido tema, eh, ochenta ¿No va a venir a hacer humor? Más encima en el tema en español O sea, Pimpinela Quien no se lo sabe Más encima vino con la pareja la Polet No, pues niña, Nando Ruiz Se sabía el tema morir Yo pensé que este le iba a pagar un cachazo ¿Tanto viaje a México pa' qué? ¿Para qué viajaron? Para no saber su tema en español, hueona ¿Qué llevaban en el auto? ¿Qué llevaban en las ruedas? Cuando tenían la discotecero ¿Qué llevaban? No, no, yo no tengo ¡Ah! Están grabando, no! Porque aquí están todos confabulados ¡Todos confabulados! ¡Están grabando, hueá! ¡Que no tienen que grabar conchetumare! Ya van quedando pocas chiquillas Una va a elegir Fausto Discotec Espero que sea la más popular La que el público viene a ver Es de esperar que no me equivoque En cuanto al show Lo hicieron fantástico Le quiero mandar un recado a la señora Francine François Con tu Miriam Hernández Era tres veces la Miriam A pesar de los pescales Llego mi vida entera ¡Ese pelo no era de la Miriam Por François! Y esa cosa que parecía Tanta, tanta, tanta tira Tanta tira que pusiste Parecían esas ruedas cuando tú cruzás Una carnicería Eso es lo que tiene que hacer una persona Cuando no tiene el cuerpo estilizado Mauricio Recuerda, así como vos me dijiste Señor pelado Yo le voy a decir a usted Señor gordito No coma tanto Cuídese el colesterol No anda haciendo hueá Hasta las nueve de la mañana En los after hours Porque no le corresponde Una mujer como usted De la tercera edad Necesita hacer show E ir a acostarse ¡Chao! Mi cascadita querida Isabel Sueño de mis sueños Quiereme Isabel Como yo te quiero Quiereme Isabel Quiereme Isabel Quiereme Isabel